En esta mañana hemos decidido darle iniciativa de ley a la propuesta de FESPAD. Cuando se eligen magistrados para la Corte Suprema de Justicia, para cámaras de segunda instancia o incluso jueces de primera instancia, estos funcionarios sabemos que van a impartir justicia. Y debe ser un requisito no solo puesto en papel, sino un requisito también que pueda comprobarse el hecho de ser personas con una honorabilidad notoria. Y que además hay un aspecto muy importante que es que esas personas tienen que gozar de confianza frente a la ciudadanía en general. Deben de ser percibidos como personas confiables. Por eso también es importante este tipo de propuestas que está aportando FESPAD, que lo que pretenden es mejorar el proceso que ya existe para nombramiento de jueces y de magistrados. Creemos que debe haber, entre más mecanismos haya para que la ciudadanía, la población pueda participar en la toma de decisiones, no solo de las leyes, sino también otro tipo de funciones que hace la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia, que es nombrar funcionarios que van a administrar justicia, entre más pueda participar la población es mejor. Nosotros vemos con buenos ojos este mecanismo de tachas o de abrir a la ciudadanía los perfiles de quienes van a ser nombrados.